Esto fue en el transcurso de la madrugada, alrededor de las 4 y media, 5 de la mañana, es que van surgiendo los llamados, en un descampado ahí de casi Chubut y Montehermoso. Se encuentra a una chica semidesnuda, una mujer mayor de edad, de 30 y pico de año. Alrededor de ella, o en cercanías de ella, se encuentra también parte de las prendas de vestir, como si era una ropa interior superior, una bota. También se encontró una moto en frente a este descampado, que estaba con el motor caliente, como si recién se la había utilizado. Esta chica lo que alcanza a decir que tres sujetos habrían abusado de ella, que le habrían sustraído la mochila y un celular. Bueno, se convoca la ambulancia, se dio interrupción también a la comisaría de la mujer, se hicieron la llamada a la fiscalía es pertinente. En principio creo que ella había salido a pasear un perrito, una mascota, y se pone en una plaza o en un parque ahí cercano a tomar alguna bebida alcohólica, y creo que ahí es donde se encuentra con estas personas. No tengo al detalle todo esto porque fue reciente y ya le digo, y la declaración a ella se la está recibiendo gente de la comisaría de la mujer, que yo por ahí ahora en un ratito voy a ver si me puedo entrevistar con ellos y interiorizarme un poco más de la situación. A posteriori de esto también surge un llamado ahí muy cercano, en una casa ahí a 50 metros de este descampado aproximadamente, de que escuchaban ruido en los patios, como que había alguien en el patio. Cuando van los móviles ahí encuentran a una persona de apellido Torres, mayor de edad, que había ingresado a los patios de esta vivienda sin autorización. Ante la requisa que se le efectúa a este ciudadano se encuentra la tarjeta verde de esa moto que se encontró el frente del descampado donde estaba esta chica. En principio el celular de la joven y también en el patio estaba una mochila que creemos que puede ser también la mochila de esta señorita. Está prendido aquí Torres, las otras dos personas la están buscando. Sí, es todo muy reciente, aparte se nos han juntado algunos hechos que han transcurrido sobre la madrugada con Aprendido, así que bueno, hay bastante trabajo. Esto es reciente, así que también está trabajando gente de la Comisaría Primera que también colaboró con el procedimiento y el Gabinete de Prevención de la Seccional está trabajando en ese aspecto. Bueno, recién hemos tenido recientemente directiva de la Fiscalía, sí por supuesto la persona está prendida a disposición de la Fiscalía 14. ¿La joven está internada? La joven está en el Hospital Pena, ya fue examinada por la médica de policía. No me quiero explayar demasiado en esta circunstancia por cuestiones lógicas de la situación, pero bueno, sin confirmarle lo que le acabo de decir. ¿Estaba muy golpeada ella? Sí, tiene lesiones, tiene algunas lesiones. Y bueno, aparte en principio llevaba tiempo en esa circunstancia en el descampado, así que también estaba medio inconsciente, estaba con mucho frío, bueno, se la atendió enseguida el personal médico y la trasladó al hospital. ¿Se sabe quién alertó al 911? Estamos evacuando las cartas de llamada de ese aspecto, con ese motivo, pero seguramente lo vamos a tener en breve.